la mente, y la energía divina. Siempre te hemos aconsejado, que no dejes que tu mente te maneje, porque permitirás que se manifiesten tus miedos, tus expectativas, y especialmente, tus creaciones duales. Cuando hayas alcanzado un nivel, en el que eso ya no ocurra, podrás utilizarla para crear, con pensamientos correspondientes a lo que deseas. La mente, no entiende que eres un ser divino, pero funciona con tu capacidad de enviar pensamientos. Si se ajustan a lo que eres, te servirán, porque los usarás para crear en tu realidad, y para comprender lo que está sucediendo en ti, además, escucharás claramente, lo que queremos decirte. Y esta, es la paradoja de la mente. Es una gran herramienta de comunicación, si sabes cómo usarla para servirte, no que tú le sirvas a ella. Por otra parte, les permite hacer cosas, que la energía divina no puede hacer. Por ejemplo, les permite usar sus manos, la energía divina, no puede hacer eso. Profundizar tu sentido de la creatividad, la energía divina, solo manifestará lo que usarás con la ayuda de la mente, para trasladarlo a la materia. Entonces, puedes entender, que la mente no es algo que debas rechazar, sino devolverle su función principal. Puedes entender, que la mente es algo que te sirve, de manera maravillosa, cuando comprendes el proceso, y no te callas dejándote manejar. Tienes enormes facultades, y ellas, solo quieren desarrollarse, cuando aceptes que eres algo más que un simple humano, trabajando de manera inapropiada. Y esa, es la belleza de tu realización, y es ahí, donde entra nuestra instrucción. Deja de creer en todo lo que te han dicho, y regresa a tu verdadera fuente. Siempre has sido un ser divino, y siempre has tenido, todas estas facultades para vivir como deseas. Mira de manera diferente, con los ojos de tu corazón, no te deleites en la ilusión. Mira con amor, y cree en lo que eres, y en lo que somos. Puedes entender, que la energía divina te está sirviendo, y que todo puede llegar a ti, solo por ser tú, solo por imaginar lo que quieres hacer, crear y vivir. Simplemente dejándonos hacerlo, y no quedar atrapado por todas tus creaciones en la dualidad. Deja hacer al universo, y acepta tu presencia, sin buscar ser otra cosa. Sin ninguna duda, confía plenamente en quien eres, y en lo que somos. Puedes entender, que siempre nos has buscado cuando debes simplemente aceptarnos, y permitir que esta energía divina te sirva. No puedes obtener, lo que no quieres tener. No puedes permitir la manifestación de algo, si le tienes miedo. No puedes darte cuenta si te aferras a tu personalidad humana, y si no aceptas vivir de manera diferente. No puedes hacer lo que quieres, si no aceptas el cambio. Entiende que nada se ha perdido, simplemente lo olvidaste. Ahora, permítete recordar, ser, vivir de manera diferente, y entender que es lo que te impulsa, sin dejarte atrapar por lo que haces. Tú eres eso. Puedes entender, que cuando te permites entrar en presencia, sientes la manifestación de tu divinidad, dejando fluir la energía divina a través de ti, y entonces permites, que ese flujo traiga lo que necesitas, porque estás en sintonía con lo que eres, y lo que somos. Puedes entender, que tus pensamientos, tienen un impacto significativo, a más allá de la tierra. Cada pensamiento tiene su código particular. Incluso el más inocuo de ellos. Es para decirles que su mente juega un papel importante, y que es hora de que no se deje llevar por pensamientos que no le convienen. Es bueno entender, que parte de ti es un reflejo de tus pensamientos, y que ahora es el momento de permitirte ser el ser divino que eres, dejar que la energía divina pase a través de ti. Y usa tu mente para servirte. Puedes imaginar, que cada uno de tus pensamientos está ocurriendo, incluso de nuestro lado, y que estamos trabajando para equilibrarlos para que no se conviertan en una aglomeración de cosas que sirvan al universo y sirvan a toda la creación. Lo que significa que hay conciencia de masas, en las tomas donde te gusta jugar, y estos pensamientos alimentan tu vida diaria. El trabajo que hacemos, es aligerar la conciencia de masas que se alimenta perpetuamente. La diferencia es que ahora que hay más seres que están despertando, estos pensamientos también son iluminados por los pensamientos de amor de aquellos que los emiten desde la tierra. Y así es como se eleva la conciencia, y así es como el universo puede expandirse en un equilibrio, que un día permitirá que la vida, en este universo, esté en armonía con lo que somos. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.